Las consecuencias del conflicto entre palestinos e israelíes alcanzan el aeropuerto Ben Gurion. Varias de las principales compañías europeas y estadounidenses como Iberia, Air France, Lufthansa, Turkish Airlines o US Airways han cancelado los vuelos de Tel Aviv. Las autoridades aéreas han recomendado detener la actividad después de que un cohete lanzado desde la franja de Gaza impactara en las proximidades del aeropuerto. Viene para volar, dice este hombre, y mi vuelo se retrasó y después fue cancelado. Después hubo un aviso de bomba, tuve el aeropuerto, corrió hacia los refugios, fue aterrador. Este pasajero explica que el vuelo fue cancelado por motivos operativos, pero que nadie dio explicaciones detalladas. Está intentando conseguir otro vuelo en la aerolínea israelí y dice saber por qué han cancelado los vuelos. La aviación civil de Israel considera que la decisión es un premio al terrorismo según uno de sus portavoces. Aún se desconoce hasta cuándo durará una decisión que también ha venido determinada por el reciente suceso del avión Malasio en Ucrania.